1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 22, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 21, 2, 22, 22, 22, 23, 22, 28, 29, 29, 30, 40, Kirito, Saying, y los dedos para ir fortaleciendo cambio de mano esta es la parte número 2 del video de terapia artrosis terapia física artrosis vamos a ver aquí y cambio de mano esto es fortalecimiento de los músculos con los cartílagos de los manos de los dedos terapia de voz y eso ha sido todo en el cuerpo que están ya acaben pero la más muestra entonces todos los días puedo hacer esto con mis queridos estudiantes la y un poco Gracias.